El... Se da un viento Se da un viento Se da un viento Se da un viento Ay, chico ¿Te caigo arriba con to? Se da un viento Adivina cuanta libras yo peso ¿Cuarenta mil? No ¿Cincuello? Llegando a los 50 y cuarenta y nueve libras oye y cuando tiene cinco años mira 50 libras yo pesaba 50 y 50 yo dije y un papajo y no 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 vengo a ver ven dame la lengua de burro y ayer sabe que le poní muy eso fue fácil, eso fue fácil, se me di que por aquí di que ah, poniéndose, y cuando te lo poniste este la cosa de que, la cosa de no, si, no la mamita no, es Sammy, es Sammy, es Sammy no, esa es la de Sammy, esa es la de Sammy esa es la de Sammy, pero te caigo arriba muéngalo conmigo, si no te va ahí ah si, yo te montaba y te caigo arriba no, yo te estaba aquí, yo, tú y se fue de una vez y, es lo que quiere, vamos pa' allí y pa' llorar antes que me da la contraje una vez, de ruido de mamá no, no pa' llorar antes, ¿sabes? sí, no hice un vídeo es lo que quiere de eso y queremos de un y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!